¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy TheLastGamer y os traigo un día más Resident Evil 4 De momento vamos a continuar donde lo hayamos dejado, os acordáis justo habíamos conocido a Luis al buen amigo encapuchado que había pasado por aquí Vale, vamos a ver qué vende, qué compra a ver qué podemos vender nosotros si podemos vender algo De momento me voy a quedar Tenemos el rubí que nos lo dio el primer hombre de la motosierra en el primer vídeo ¿Recordáis que me cargué a dos? Pues el primero nos daba un rubí y el segundo 10.000 pelas, así que de momento Vamos a ver qué podemos comprar El malete es obligatorio El rifle, lo mismo Vale, vamos a ponerlo aquí La mira para el rifle de momento no Spray tampoco, tenemos muchísima vida Vale, de momento con esto Vamos a trucar el rifle Todo lo que podamos No, no podemos Vamos a vender algo Por ejemplo Las siete espinelas El colgante de perla nos dan también bastante pasta La jarra de cerveza de momento no porque le podemos engarzar cosas Y el rubí de momento me lo quedo De momento La escopeta No sé si nos va A rentar mucho el mejor De momento De momento vamos a ir así A ver qué tal Hombre Lo malo es que la segunda nos dan una escopeta mejor pero es en una fase más adelante del juego Bastante más adelante del juego Y llevar esta escopeta así Pues tampoco es que me haga mucha gracia Quizás Quizás una velocidad de recarga Y ya está Tío Que la potencia de fuego cuesta Pues está mogollón Esperaremos como como antes que se acerquen todo lo posible Y ya está Utilizaremos bastante el cuchillo todo lo que podamos Que es bastante útil Bueno Es el Resident Evil en el que es más útil el cuchillo Ven aquí hombre Ven Vale Ahora nos empiezan a venir Bastantes Mira ese de la dinamita Que contento bien Bueno Hay dos Vale No Ah Puñeta Eso Ahí Tírala No le he dado a este Ahora Cuidado Que nos ha tirado otra de dinamita Bueno Este sí que nos da Vale Bueno Genial Como justo nos ha dado En la animación en la que Leon hace este movimiento como de dolerse pues no nos ha afectado la explosión Ahí viene otro Vale Nos ha dejado munición por ahí Es que son son increíblemente resistentes es una pasora Bueno aquí vienen muchos vamos a utilizar la escopeta me voy a poner un huevo de esto Vale Genial Ya está Me voy a poner una planta gente porque no es que una planta es que voy a poner uno de estos va Ya está Ese está vivo No me había dado cuenta No quiero este Quiero esto Ya está Vale Revifle Que no viene mal Ese no nos ha dejado nada De momento parece que ya no vienen tantos Ahí otro Vale Vamos a hacer una cosa Recargamos Con la pistola lo mismo Bueno Bueno ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Ah vale Vale No Joder Estos tienen mucha puntería Estos tienen demasiada puntería diría yo con las Venga Lanza Lanza Los del principio ¿Os acordáis? En el primer episodio que estaba ahí detrás arrinconado detrás de tenía un cuadro del Sadler y todo esto Cuando nos han venido un montón que teníamos también al de la motosierra Vale Vale Ese se ha caído Genial Pues ahí nos han tirado 300.000 hachas Y no nos ha dado ni una Y ahora se están vengando Estos tienen una puntería que ni te cuento Bueno Ahí hay un barril explosivo pero que no lo quiero utilizar solo con este No ¿Qué haces? Tira para adelante No Si aún me matarán Venga va Se me ha quedado pillado justo en el Vamos a hacer una combinación de esta Combinaremos también esto Nos tomaremos Venga va Este mismo Y a ver Ese no está muerto El de nuestra derecha Vale Este no está muerto tampoco Ha sido una lástima porque nos hemos quedado cuando estaba aturdido justo ahí no me ha hecho la animación para darle la patada Pero bueno No pasa nada Primero de los emblemas que necesitamos dos para salir de aquí Ya tenemos uno Muy bien Nos suben por ahí más estoy viendo No sé yo si quizás si están en filita Vale No nos está siendo demasiado rentable usarlo aquí Venga ahora sí Que no nos la tire que nos la día Venga Escojeta Genial ¿Quieren más? No veo que vengan de repente Vale Tenemos a Ese de ahí Vamos a recargar No veo que suban más por ahí Vale Ahora Ahora sí Sube ahí uno No nos ha dejado nada además Ahí hay otro Creo que ese tenía dinamita Puede ser Veo otro ahí también Vale Casi Lástima gente Vamos a saltar de aquí 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 nos venían bastantes Vamos a dar un pequeño rodeo Por aquí Vale No nos dejan nada cuando mueren pero bueno Vamos a ir a por las balas de rifle que tenemos aquí arriba Y así de paso gastamos poquita munición Ya tenemos los dos emblemas así que ya podemos salir por la puerta A ver Creo que había munición a la derecha de escopeta Por ahí no Un barril A ver qué tenemos Vale Genial Ahora Subiremos también las escaleras que creo que había Genial Ahora podemos hacer un botiquín de esos que nos aumentan el límite máximo de la vida Por aquí hemos bajado antes por aquí quiero subir Vale Munición de escopeta y cinco además No se abre parece que encajaría esto Combinamos y ya está Siguiente fase Aquí hay este Vale Nada He escuchado por ahí que este Resident Evil no sé si pasará con la Play 4 o si se referían al de la Play 3 no tengo ni idea ¿Vale? Pero pero que tenía dificultad que aparte de ponerte tú en normal en fácil en extremo en estas que ya te puedes poner predeterminadas que un poco también se ajustaba a la forma de jugar que tenías Entonces pues nada Nada Venga Es que es que son increíblemente resistentes Vale Muy bien Ay, el del hacha Es que es que tienen mira telescópica estos con el hacha Vale Vamos a aumentar un poco la vida máxima ¿Y ahí qué me has hecho? Vale Doble 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 premio Hostia puta Ahí Ahí Leon por favor Quédate ahí y no te muevas Genial ¿Te caes o qué? Muy bien Bueno Menos mal Nos han dado una hierba Hostia Lo que nos han liado en un momento ha sido pequeña Cuando apuntaba en vez de apuntar recto me apuntaba ligeramente hacia aquí ¿Veis? Eso Y nos han dado pa'l pelo Vale No pasa nada Por aquí Hay que dar la dinamita Si se puede Si no pasa esto ¿Vale? A ver ahora Ahora sí Ahora lo hemos hecho bien Joder Vale Tenemos Voy a ponerme uno de estos Qué mal ¿Aún hay más? ¿Por ahí? Mira Más vida Nos han dejado allá Cuidado con las trampitas Por ahí No habrá otra Venga Planta Genial Planta De puta madre ¿Aquí qué? Una espinela Vale Vale Ven aquí Ellos no se No Ellos no Yo sí Pero ellos con las trampas no se Y esa la estoy en toda la cara Pero ni por esa Vale De momento por aquí Nada más Ojo No viene más por ahí Nadie Ya Terminó la música Eso siempre es buena señal Por aquí Nada ¿Veis? Esa máscara que acabamos de coger ahora también Podemos engarzar cosicas Bueno, bueno Nos han dado plantas a gogo Vale No se señala Eso por señalar con el dedo Ala Que es de mala educación hombre Os voy a chapotear aquí Vale, vale, vale Me acuerdo de esto Aquí Podemos Pescar ¿Vale? O sea Podemos No sé si con el cuchillo Son muy rápidos No Vale Aquí lo suyo Sería gastar una granada Pero no lo quiero hacer Por lo que os he comentado Antes Que quiero Guardármelas Para más adelante Y tal Entonces Vamos a Tenemos bastante De escopeta Vamos a ver si Este me interesa Matarlo La cosa será que ahora Sí, sí Creo que sí Que lo podemos llevar A ver Sí Sí que podemos Porque lo vendemos Nos dan bastante dinero Por la perca esa grande Y ya está De una forma Como cualquier otra De tener Unos buenos dineros A ver Por aquí Ahora Si lo puedo coger Genial Ah, que he cogido otra Ah, no, vale Vamos a mezclar Hierba Aquí con esta Y ya estamos Completo Ya no vamos a pescar más Es tontería Estamos completos Recarguemos Recarguemos No es que tengamos Muchas Balas En general Pero bueno De momento Vale Aquí hay cuervos Si me cargo a este Y ahí le doy a la trampa Me los cargaré A todos Sí Como podéis ver Es una zona De cepos O sea Que ojito Aquí había un colgante Que tenemos que hacer El mismo proceso Le damos a la madera Y luego Al colgante Vale Por aquí Ahí hay otro cepo Por si se nos ocurre La genial idea De evitar la trampa Y aquí había un Pequeño puzzle O algo así Eh Ya está El puzzle más fácil De toda la historia De los videojuegos Arriba y al lado Vale Otro cuadro Del 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 Sattler De este Aquí que hay Dineros Muy bien Esto Una llave Hay como un informe El comunicado Del alcalde Vale No lo voy a leer Vale Os lo dejo aquí Por si queréis pausarlo Y queréis leeros Esto y tal Vale Hay un rumor Ahí está De nosotros Nuestro jefe Se quedará De la plaga Y de la plaga Es mucho mejor Que la tierra Jejeje Jejeje A ver que susto Es un hombre No lo voy a decir Te carry The same blood As us It seems Nevertheless You're an outsider Just remember If you become Unpleasant To our eyes You'll face Severe Consequences What Same blood Vale Hemos terminado Por aquí El Sí Vamos a guardar El capítulo Los Illuminados Los Illuminados That's a mouthful Anyway I had an unexpected run-in With the big cheese Of this village But you're okay Right Yeah But he could have killed me But he let me live And he mentioned something About me carrying The same blood As them Whatever that means Carry the same blood Huh Interesting Anyway There are more important things Than solving riddles Right now You're right Hurry and find that church Leon Vale Ya tenemos siguiente misión Bueno Una plantita Vale Vamos a combinar A ver si encontramos Pronto al Buonero Y le podemos vender Cosillas Porque me parece Que por aquí Había algo Había cositas también Y no creo Que podamos coger Ni el huevo O sí Ah Genial Pero esta ya no Voy a hacer una cosa Voy a hacer Una cosita Recargamos Nos equipamos Una Granada incendiaria Y hacemos esto Vale Bueno Efectivamente Eso no es lo que quería hacer Vale Concretamente eso No Ha pasado a través De las llamas Como si fuera Eh No Me va a rodear La que hemos liado Ha sido Pequeña En un segundo No pasa nada No pasa nada Está todo controlado La hemos tirado ahí Porque hemos querido Y ya está No pasa nada gente Nos quedamos aquí Media vuelta Y que venga Me da un miedo Me da un miedo ese Que nos tira las Venga Uno menos Y a ese me lo voy a cargar ya Porque si no Deja el hacha En el suelo Venga No sé si No Darle con el cuchillo No es que sea demasiado prudente Ahora Porque se levantará Ahí al fondo había otro Vacío Genial Ven aquí Ahora sí que le voy a dar Con la Con el cuchillo Muere 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 Genial Otro rubi Bueno No es exactamente Lo que había planeado Pero me vale Al final La lástima es que la hemos malgastado La granada Eso sí Vamos a recargar No tenemos balas de pistola Estamos jodidos Por aquí no había nada Bueno Yo voy con la pistola Pero si no tiene balas Es como Vale Pues iremos con esto Por si acaso Ey Ey ¿Qué hacías ahí? En el lavabo Ala Con el cuchillo Este se pasaba todo el día En el lavabo Ey Dios mío Sal a conocer a alguien Me recuerda a uno del A otro infectado Como en el The Last of Us Que también nos lo encontramos así De golpe En el lavabo En la anterior serie Vale No me hace especial ilusión A ver si me lo puedo cargar Con el cuchillo No quiero gastar balas Venga Vale Vale ¿Y ahora qué? Nos va a salir de ahí una Y nos va a dar ¿verdad? Había una mujer He dicho Cájela Sí Ven Que haya munición de pistola Por aquí Por Dios No nos han dejado nada Eh Bueno A ver Tenemos Granadas Que aquí me parece Que al menos una A ver si la tiramos bien Eh Venga No, no, no Menos mal Que se junten un poquito todos El otro que venga también Ahora sí No lo hemos hecho mal Vale Adelante, adelante De rifle Bueno Han quedado dos vivos ¿En serio? Venga Ven aquí No nos han dejado nada Pues me toca mucho Las narices esto Porque ahora vamos a tener Que gastar dos balas De escopeta Y no me apetece Voy a gastar De rifle ¿Vale? Para esto que vais a ver ¿Veis los nidos? Eso se puede Bueno Munición de TMP Tampoco es que haya sido Un gran tesoro Y creo que había otro Más adelante Por aquí Míralo Bueno Ya os digo No me hace Especial ilusión Nunca me había pasado De quedarme En las veces que lo jugué y tal Sin balas de escopeta Nada de pistola Que diga De escopeta sí que tenemos Y es de hecho Con lo que vamos a ir No nos queda otra El rifle Funciona bien Pero en distancias cortas Como que no Vale Por aquí vienen A mogollón Pero nos han visto ya Vienen Sí, sí Sí que vienen Vale Pues lo he dicho Distancias largas Rifle Y esto Va genial Y si los pillamos en filita Ya ni te cuento La lástima Que al No Ahí Al no ser demasiado efectivo Pues les tenemos que dar varios Pero Si los pillamos así en filita Tú que vienes solo Que te has perdido Ven aquí Bueno La manía de coger la pistola Vale Genial Hemos fallado los dos Ven a Ven a darme Va Ahora ya no falla Ahí Muy bien Vamos a coger todo esto Que nos han dejado Escopeta A ver si hay pistola Han roto una ventana Por ahí Granada cegadora Vale La tenemos de momento Que dejar aquí Porque no No veo como la podemos llevar No, no A ver que no me venga nadie por aquí No Del de la izquierda voy a pasar Que estaba en el tejado Creo que no me dé Genial Aquí Utilizamos la llave Y nos piramos de aquí Una salada Bueno Munición de pistola Genial ¿Lo podemos combinar Con la pistola? No En serio Bueno Tenemos Relativamente cerca Un buhonero Así que iremos a vender Y luego cogeremos La munición de pistola Y la granada De allá detrás Que nos ha quedado Pues a lo mejor también Pero eso ya será Gente en el próximo episodio Vamos a dejarlo por aquí Me parece Un momento Bastante bueno Así que nada Like si os gustó Espero que os haya entretenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Sayonara